Y ahora cambiamos de tema para hablar con Rocío Pereira de Acosta sobre la aprobación ya de la interpelación al nuevo viceministro de Transporte. Tendrá que responder a varias preguntas. ¿Tendrá los elementos suficientes para dar estas respuestas a los legisladores? Contanos, Rocío. Hay varias acciones desde el Congreso, María Teresa, para tratar de esclarecer qué es lo que está pasando en esta crisis del transporte público. Por un lado está la aprobación de esta interpelación al nuevo viceministro. Se preguntará a la gente cómo le van a interpelar, acaba de asumir. Originalmente este pedido de interpelación estaba dirigido a Víctor Sánchez, sin embargo fue cambiado y lo renombran para Oscar Estar. ¿Por qué lo interpelan al nuevo? Porque dicen que el viceministerio de Transporte en reiteradas ocasiones se rehúsa a responder a los pedidos de informe. Entonces ellos quieren que él venga hasta el Congreso y dé explicaciones sobre cuánto se pagó el subsidio, a quién se le pagó, cómo está funcionando el billetaje electrónico, cuánta gente se está utilizando. Son algunas de las consultas que se le van a hacer. Mientras en el Senado se le iba a convocar a ellos ante mesa directiva y también a los empresarios. Eso quedó en la nada. Varios de los colorados prefirieron por ignorar ese planteamiento que había hecho la senadora de Siremasi. Y en contrapartida hoy se aprobó un pedido de informe al Ministerio de Obras Públicas. Deben saber quién es el que está mintiendo en este caso y también están evaluando otro proyecto de ley para que se pague el subsidio de forma directa a las tarjetas de los pasajeros. Aquí se denunció que en 11 años se ha desembolsado 112 millones de dólares a los empresarios del transporte público, brindando un pésimo servicio hasta ahora. Escuchamos al Senador Gilberto Tonia Puril explicando el pedido de informe y el siguiente proyecto y también al Senador Pedro Santa Cruz haciendo la denuncia de cuánto se pagó y pidiendo la intervención del Ministerio Público. Si el Estado le debe plata a los transportistas, el Estado es culpable porque no le pagó. Entonces, bueno, listo. Entonces, vos hasta le podías decir a los transportistas, bueno, listo, usted tiene razón. Pero si le pagaron, si no le deben plata, entonces los transportistas son los que están jodiendo y los transportistas son los que mienten. Entonces, el pedido de informe, ¿qué es lo que hace? Decirle algo, bueno, ¿se pagó? ¿No se pagó? ¿Sí se pagó? ¿Cuánto se pagó? ¿Cuándo se pagó? Entonces, ¿y si se pagó una parte o se dé algo o no se dé? Eso es lo que se preguntó. Entonces, con esa respuesta podemos saber bien, así a cabalidad, quién es lo que está jodiendo con la gente. Si vamos a suicidiar, lo que hay que ahora es estudiar. Así como tuvimos éxito con el subsidio en la pandemia con el putivo, podemos tener éxito con el subsidio también, pero no a los transportistas, sino al usuario. Es decir, llegar a la tarjeta del usuario con el dinero, entonces ahí nos pueden estar haciendo este tema de pasar y joderle al sistema. Entonces, eso es lo que estamos buscando ahora, porque lo que se busca es resolver un problema. ...112 millones de dólares en un poquito más de 10 años y más de la mitad de los montos transferidos se ha realizado en los últimos 3 años. Es decir, más de 70, 70 millones de dólares aproximadamente se ha hecho en los últimos 3 años. Y todos los desembolsos autorizados fueron hechos mediante decreto del Poder Ejecutivo. Esto tiene que ser investigado por la Fiscalía, Presidenta. Los datos sobre estos pagos nunca fueron accesibles a los ciudadanos, lo que configura claramente una violación a la ley de acceso a la información y conlleva a presumir potenciales actos de corrupción. Los transportistas no solamente acceden al subsidio por cada pasaje abonado, también han recibido combustible de regalo. Recordemos que en el 2020 obtuvieron cerca de 20 millones de litros de gasol. Imagínense lo que es, además de esto, más de 20 millones de litros de gasol, de Petropar, sin pagar por ello.